Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uy, qué guapa. ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo va todo? Súper, súper. Vas a ver, va a estar increíble. Tal vez que se va a poder prender. Sí, sí, sí. Tenemos unos magios que andan por ahí. Unos Tahitian dancers. De todas, así que van a bailar. Las Tahitian son las que bailan bien rápido, ¿verdad? Sí, bien rápido, con las caderas. Así bien rápido. No, me enseñas con todas. Quiero que tengamos una fiesta de luau. Es una fiesta bellísima y a lo mejor con esto se calman las pasiones. ¡Guau! ¿Te gusta cómo se ve todo aquí, guapa? Precioso, me encanta. Qué chula. Siempre con tu buen gusto. ¿Verdad? ¡Claro! Oye, ¿cómo les fue? Bien, bien, nos fue súper bien. ¿Se vieron tanto como la cena de anoche? Felices, felices. ¿Yurka está bien? Sí, todo bien. Yo como que la sentí un poco tensa hoy en la mañana que estaban ustedes en el desayuno. Ajá. La verdad es que estas mujeres son muy difíciles y hay que tratarlas con guante de oro. La verdad, qué flojera. ¡Ay, qué guapa! A ver. Parece la bella. Genio. Mi bella genia. A ver. ¡Ah! Tiene mi luz. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. ¿Y a ti? ¿No te metiste en agua? Me tiré al agua. Bueno, ¿con tus heridas te metiste? Sí. ¡Uy! ¿Qué te digo? La pasé de maravilla en un ambiente totalmente gargola fría. Y para serte honesta, te digo que ni a ti te extrañé, fíjate. No, y me la pasé súper padre, ¿verdad, amiga? Felices. ¡Felices! ¡Felices! Fíjate que nosotros también. ¿Sí? Fuimos de shopping, compramos unos vestidos hawaianos. Bueno, este yo lo traía. Ajá. Fíjate que fue bien tranquilo. Pues sí. No hubo nada de drama. ¡Qué bueno! Muy tranquilo todo. Un consejo yo los voy a dar a ustedes también. ¡Ay! Que no es necesario quererlas. Simplemente tolerarlas. Y si hay tolerancia, igual vamos a divertirnos. Mira, me lo vas a decir a mí que he venido tolerando bastante, pero estoy aquí por ti. ¿Qué es lo que tú toleras con lo vulgar y destrazada que eres? ¡Maminio! Vean aquí contentos. ¡Lucy, te luciste! ¡Víjate! ¡Lucy, te luciste! ¡Ah, ya sé qué es! ¡Lucy, te luciste! A ver, veme. Veme. Veme bien. ¡Ay, qué hermoso! Está divinada. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo que es tuyo? Lo mío no. Es tuyo. Tú me lo regalaste. ¿Qué? ¿Joya? Cuando estuvo conmigo en México. Sí. Bueno, pero que Lucy le ha caído tan bien a toda mi familia. Esta mujer se gana el amor de cualquiera. A ver, qué lindo. Hoy fue un día lindo porque Maya se bañó. Por fin se metió al agua y disfrutó con nosotros. Y aparte no sabes cómo... Sandra, yo no voy a sentar ahí. Perdóname. Perdóname. ¿Chicas? No, 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 no. Yo no. Sí, no. Tú es por mentira, pues. Es mentira. Me engañaste. ¿Qué pasó? No le gusta que es diferente. A ver, chicas. Qué bello. Te ha quedado todo esto. A ver, si quieren ponemos esta silla. Hola. Qué lindo. Qué guapas. Qué guapas. Qué guapas. Qué guapas. ¿Qué señor Kiss? ¿Cómo le fue? ¿Qué hicieron? Pero qué desvergüenza de Sissi. Después de que casi le reventé la cabeza, ¿todavía se queda? Bueno, es que a lo mejor no tiene para el pasaje. Fuimos a un mamá. Para estar todas juntas, hacemos esto un poquito para acá. Yo no pude ir porque, bueno, no fuimos. Yo estaba agotada con el hiking. Le mandé un texto a Nurka. ¿Lo recibiste, Nurka? ¿Nunca me contestaste? Este. Sí, mira, ya ponemos la silla yendo. ¿Sabes qué? Los bailarines van a estar allá enfrente. Ah, pues aquí lo vas a cambiar toda la... Entonces, para estar todas juntas. Perfecto. Entonces, está genial. ¿Ah? Ahora lo que queda es rezar y que todo quede tal y como yo lo planeé. O sea, perfecto. Qué linda. ¡Aloha! 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 ¡Aloha, baby girl! ¡You are so beautiful! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Bellas! ¡Divina! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué cosita tan bella! Así estamos nosotras ahorita. ¡Ay, oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué belleza! 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 Sí te creo. Tú no. Yo prefiero disfrutar. Este va a ser el verdadero show. ¡Ay! Ya se habían tardado las guanabí de la noche. Por lo menos me voy a divertir ahora viendo estas mamertas intentando bailar. No, es que a mí me suena bailarina profesional. Sí, claro. Mírala, mírala, mírala. ¡Ay, qué belleza! ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Gracias! Mi Sandra, ¿dónde fue que dejaste el ritmo? Porque la verdad es que bailas fatal, pero me diviertes. ¡Pero muy bello! ¡Esto es intenso! ¡Esto es intenso! ¡Esto es intenso! ¡Esto es intenso! ¡El ritmo es mega! ¡Eso es perfecto! ¡Ay, se le creen! ¡Qué belleza, güey! ¡Bravo! 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 ¡Chócate primero! Entre más las veo, más rabia me da. La verdad es que yo no soporto más esta situación. No soy hipócrita y ya no las aguanto. El guau era la celebración que hacían para honrar a la realeza. ¡Qué hermoso! Cuéntame todo lo que sepas. Está hermoso. Ustedes son mis reinas esta noche. Es para ustedes. ¡Gracias! ¡Ay, mira la! ¡Es que su tradición merece un respeto! ¡Guau! ¡Sí! He hecho todo esto por dos razones. Una para relajar las tensiones entre todas. Y otra como agradecimiento porque me trajeron a Hawaii. Oye, le digo que yo extraño mucho a Andrea. ¿Qué? Yo también, mi amiga. Pero yo no he dicho nada. Porque no quiero incomodar a Lucy. Y todos estamos tan contentos y todo. Que si no está aquí, ¿para qué hablar? No, bueno, por allá no, pero entre nosotras. Pues supuestro que quisiera que hubiera venido con nosotros. Y que se hubieran arreglado las cosas de alguna forma. ¿Saben qué? Háganse para acá porque... Lucy, no te sientas mal. Tengo que estirar mucho la oreja para escuchar. Amiga mía, te adoro, no te sientas mal estoy de aquí por ti. No, yo estamos comiendo todavía. Escucha, escucha, tranquila, no te preocupes, de verdad. A mí déjeme tranquilita y en paz. Yo con las nacas no socializo. Creo que ahorita este momento supera, quizás no todo, pero el momento mal vivido. Es verdad. ¿Sabes qué hago yo con los momentos horribles, Lucy? Los borro. Están atrás. Porque no me aportan nada. Mañana va a ser un día nuevo. Que también va a pasar. Entonces, vivimos el momento. Yo estoy viviendo este momento contigo, con Sandra. La estoy pasando increíble. No me puedo recordar. Yo si era en México. Bueno, invitarnos más seguido. Y me dio la invitación a la escuela. ¿Salud? Eso no hemos seguido. Por la felicidad y por el día hermoso que hemos tenido todas. Salud. 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 ¡Gracias!